Moradores del sector de San Roque están solicitando ayuda inmediata ya que el parque infantil está en muy malas condiciones, lleno de maleza y con juegos infantiles en mal estado. A esto hay que sumarle que el lugar se ha convertido en un sitio peligroso. Hierbas crecidas, columpios rotos, sube y bajas torcidos y basura. Es lo único que se puede observar en el parque infantil ubicado en la calle Cumanda y Libertad en el sector de San Roque. Pero siempre es así, hay basura, botan basura, entran los borrachos, en la noche dejan abierto, entran los perros. La basura es otro problema que aqueja a los moradores, por lo que solicitan ayuda inmediata. No hay un control aquí para la basura. A ver si es que nos venían y nos dejaban esos recolectores que hay, que les pongan ahí para que no boten así. Lastimosamente, estos no serían los únicos inconvenientes de este sector. A un lado del parque hay unas escalinatas y, a decir de los moradores, este sitio se ha convertido en un lugar peligroso. Vienen chumados, se ponen ahí y no dejan pasar y encima de eso la delincuencia. Pasa alguna niña, alguna señora, señorita, pasan y ahí están enseguida para rancharles. Los moradores del sector solicitan urgentemente que las autoridades hagan algo, sobre todo por los niños, para que en esta temporada de vacaciones tengan un lugar adecuado para su recreación. Ahora que estamos en temporada de vacaciones, que vienen bastantes niños de distraerse aquí, quisiéramos que la finesta que vengan inmediatamente. Que nos ayuden con eso de la basura, porque eso es un problema y sabe sobre todo el olor aquí en la casa. Informó Patricia Alda.